Como quieres que te mire cara de sardina frita, como quieres que te mire cara de sardina frita, si cada vez que te miro, si cada vez que te miro se me revuelven las tripas. Un duro y otro duro, forman 40 reales, un duro y otro duro, forman 40 reales, y con tu suegra y la mía, se juntan los animales.